¡Suscríbete! 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 For you I won't deny it I'm not trying to kill Like that Todo para ti Y nada para mi Porque será así En un mundo feliz Amar es compartir Es dar y recibir Ego vista I just know what I want Mami deja la muela Dime con quien tu andas Y te digo quien tu eres Como dice mi abuela Aquí no hay tiempo El tiempo es dinero Y el que lo entiende Bueno lo siento Que se vaya con el viento Dale mi gente Un segundo mas te di de mi tiempo Y no sabes bien como me arrepiento Un segundo mas te di Y este fue tu fin Ego vista Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Poli